Vamos, eh Una lluvia de verdad se separa toda la mugre Abogados, pan, tazas, curas, putas, políticos, ladrones Al menos dejará la calle lista para mi desnudas Al menos quitará mi ansiedad y calmará la puta paranoia Se convertirá en marejada de una buena vea Brotará toda la mierda que estuve masticando Espero que tus zapatos caros tengan tacos altos O estés en el tercer piso O saltes, o saltes, o saltes muy alto Disculpen, me voy al bar Yo ni se prepara un tinto Que tengo que ir a pelear Ahora sí ya estoy Dispuesto y a normal Pero igual pino la cuenta Soy un hombre de pagar A miel o sin consaborear lo que queda de la ciudad Comprá un solete perfumado y pásatelo por el cogote Ahora sí, sos señor Ahora te dicen Hola señor Listo, que empiece la procesión Te voy a ver desde mi rincón Disculpen, me voy al bar Yo ni se prepara un tinto Que tengo que ir a pelear Ahora sí ya estoy Dispuesto y a normal Pero igual pino la cuenta Soy un hombre de pagar No hay una dirección Soy un hombre de pagar Lo que quédano Hoy dormir ¡Estalingen! Disculpe, me voy al bar Yo ni yo preparo un pico Que tengo que ir a pelear Ahora sí ya estoy En estado natural Pero igual pido la cuenta Soy un hombre de pagar Disculpe, me voy al bar Yo ni yo preparo un pico Que tengo que ir a pelear Ahora sí ya estoy Dispuesto ya normal Pero igual pido la cuenta Soy un hombre de pagar Que tengo que ir a pelear Que tengo que ir a pelear